Para apoyar y fortalecer las acciones de búsqueda de personas desaparecidas y no localizadas en el Estado, la gobernadora Claudia Pavlovich Arellano entregó a la Fiscalía General de Justicia de Sonora dos laboratorios móviles forenses totalmente equipados, con herramientas para que los peritos e integrantes de colectivos que participan en estas tareas tengan mejores resultados. La mandataria estatal resaltó la importancia de cumplir con hecho su compromiso de apoyar a la Fiscalía del Estado y a los grupos de la sociedad civil organizada, con equipamiento estratégico de búsqueda para la entidad. Yo creo que más que palabras son los hechos, nosotros estamos con ustedes, yo estoy con ustedes, la fiscal está con ustedes con hechos, más que con palabras. Vamos a continuar los trabajos. La gobernadora Pavlovich destacó la fortaleza de cada una de las integrantes de colectivos de búsqueda, quienes a pesar de los tragos amargos por los que pasan, tienen la suficiente interés para realizar los trabajos de búsqueda de sus seres queridos, por lo que se comprometió a seguir apoyando sus acciones. Estos laboratorios móviles forenses, adquiridos con recursos federales, facilitarán las tareas de procesar hallazgos en el lugar de los hechos. El Noticias Telemax informó Alejandra Limón.